Muchas personas desean obtener una cuenta bancaria, solicitar préstamos o conseguir una tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, se ven imposibilitadas por los costos y las altas tasas de interés. FINAT funciona sin intermediaciones, reduciendo los costos y además abriendo la oportunidad para que muchos más puedan acceder a un crédito. Aunado a esto, los inversores obtienen mejor rendimiento por su dinero. Mediante una criptomoneda que opera a través de la red blockchain, los usuarios pueden invertir su dinero a plazo fijo y obtener un mayor rendimiento que el que obtendrían en un banco tradicional. Y si lo que necesitan es un préstamo, pueden solicitarlo a través de un simple formulario y pagarán una tasa de interés que varía según la cantidad de dinero disponible en ese momento. La cantidad de criptomonedas existentes está atada a la demanda por parte de los inversores. Evitando así fluctuaciones en el precio que pongan en riesgo sus inversiones. De esta manera, la criptomoneda actuará como principal reserva de valor. Invirtiendo en este proyecto, estás invirtiendo en uno de los mercados con mayor auge de los últimos años y te aseguras una alta rentabilidad. Una vez que el proyecto sea lanzado, recibirás mensualmente el retorno correspondiente de acuerdo al monto de la inversión que hayas realizado. Si quieres obtener más información, ingresa a csocio.com